Y aparte... Porque como todos saben, son unos pacifistas de tomo y lomo. Estat Catalá era donde... A partir del cual también se dio la base militante de los que dieron el golpe de Estado del 34. Y tenían unos carteles muy llamativos, los de Estat Catalá, que decían ¡Aturén la inmigración! ¡Paremos la inmigración! Sí, sí. Muy sociales ellos. Eran fascistas. Totalmente. Eran totalitarios y fascistas. Muy parecidos a la historia. Un poquito parecidos a esto. Lo que pasa es que estos cobran más. Ahí estaba Tardá, por ejemplo, que cobra casi 120.000 al año. Y viene aquí a hacerse el oprimido. O Arthur Mas, que es millonario. El padre, uno de los padrinos del 3%. Con lo cual robaron en toda Cataluña. Y vienen aquí a decir que las robamos nosotros. O Kim Torra, el de Apretat, Apretat. Y que le explica a los mozos por qué los dejó vendidos y demás. Es decir, todos estos. Todos estos que decían que todo lo de la república era una filfa, que era todo mentira. Están aquí, vinieron a hacer turismo a Madrid. Pues mire, yo espero que hayan dejado las arcas de los bares bien llenas. Y que se vuelvan prontito a casa. Que mañana hay que subirse al tractor y trabajar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!